hola que tal chicos como estan? bueno les traigo un pequeño gameplay de esta aplicacion les traigo un pequeño gameplay de esta aplicacion la verdad esta muy guay y les vengo tu puedes personalizar tu monito se llama Love Battle si es que te gusto te lo voy a dejar en el link de la descripcion aqui puedes personalizarlo, comprarlo y los colores que quieras bueno, vamos a empezar la batalla y aparte lo que me gusta es que es online este juego a ver es que si empieza con esos bugs no te preocupes asi es el juego asi va a empezar y luego ya despues no va a pasar nada como ven como ven ese pequeño monito soy yo con este camino y con este disparo solo que de primero les va a aparecer te va a aparecer algo que tienen que hacerlo asi quien sabe como que te va a aparecer preparar en 3, 2, 1 y nos matamos al mismo tiempo bueno me mato ese tipo ese tipo rancho que no tiene nada bueno la verdad esta muy guay me gusto mucho pero es gratis en la presto ya les voy a dejar el link y esos cuadritos que se ven ahi quien sabe que te dan sean poderes o vidas no mas vale huir de aqui si me estoy regenerando como ven pero ya no hay escapatoria ya me regeneré pero ya no hay escapatoria y fue bueno mientras duró a ver a ver a ver a ver a ver a ver no se porque me mando esta pagina bueno chicos no se si les haya gustado el video mandenme bueno dejenme un like si es que les gusto comenten y que pedo con esta pagina ya esta si les gusto dejenme un like comenten si tienen dudas y bueno amigos hasta la proxima bye